Luis Marulanda, Luis Marulanda, el que insiste aquí, persiste, el que busca, encuentra. Y el hombre queriendo hacerse notar hoy en esta tercera etapa del clásico RCN 2024, en falta de 7 kilómetros, Luis Marulanda. No hay que mirar atrás, papá, no hay que mirar atrás. Solo ahí es que pedalear con el alma y el corazón. El éxito se consigue en un abrir y cerrar de ojos. El lote se refleja un poco y hay que aprovechar este momento. Luis Marulanda de la Fundación DeporMundo aquí. Vemos al grueso lote que le da una largona a Luis Marulanda del DeporMundo. El que insiste y persiste, encuentra. Los grandes sueños se consiguen de la nada. Aquí lo vemos al hombre del DeporMundo, Fundación DeporMundo, pedaleando con el alma y en el corazón en este momento, su desarrollo de su bicicleta. Luis Marulanda, dorsal 154, camiseta de color azul y verde fosforescente para este hombre de la Fundación DeporMundo. las imágenes del canal RCN. Ahí han salido otros dos muchachos. Dos, tres han salido en busca de Luis Marulanda. Seis kilómetros a meta. Luis Marulanda. 사실 soña, el项o cero, la figura de la Fundación DeporMundo, y con el amigo delMe, Gracias.